Buenas tardes con todos, vamos a dar inicio a un curso nuevo, en este caso el curso de visualbase.net. El día de hoy vamos a tratar primero qué son los tipos de datos, qué es una variable y qué es una constante. Muy bien, comencemos a ver ello, a qué se refiere este punto, ¿no? Muy bien, variables y constantes. Las variables y las constantes son espacios en la memoria, específicamente memoria RAM de nuestro ordenador, que reservamos para almacenar datos. ¿Qué es un dato? La unidad mínima de información. Por ejemplo, quieres guardar un nombre, una edad, un apellido, un producto, una marca, una cantidad, una edad, una fecha, algún delivery, que especificas la ubicación, como la dirección, el teléfono, la referencia, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Lo que damos nosotros, como he mencionado, son datos. ¿Y qué hace la variable? Guarda un dato, básicamente. ¿Correcto? Como son propio, indica los nombres variables. Contendrán datos que irán variando a lo largo de la ejecución del programa. ¿Por algo se llama variable? ¿Por qué? Tenemos una lista de productos. No todos vamos a elegir el mismo producto. ¿De acuerdo? Cada quien gustaría comprar un producto diferente, de una marca diferente, de una cantidad diferente, de un tamaño, presentación, diferente. Por ende, se denomina variable. Es información que nosotros vamos a almacenar o vamos a guardar. Mientras, o en caso contrario, para las constantes, tendrá un valor fijo que no se podrá cambiar. Por ejemplo, ¿no? Los productos tienen una marca. La marca no va a cambiar. El usuario decide qué marca comprar, pero las marcas registradas y los precios o los descuentos que se den de acuerdo a las circunstancias que estén en el sistema son valores constantes. ¿De acuerdo? A estos espansos de la memoria les asignaremos un nombre para referir a ellos. Y en su interior guardaremos el dato que cerramos, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño cuadradito azul de bordes blancos o contornos claros, tenemos el espacio reservado. Dentro de nuestra memoria RAM de nuestra ordenador. ¿Correcto? Muy bien. Tipos de datos básicos en visual.net. Tenemos valores numéricos como el byte, short, integer, long, doble y decimal. Tenemos texto o cadena de texto como el char o string. Tenemos otro tipo de datos como el boolean, day y 8, ¿no? Básicamente creo que entendemos. Si son datos numéricos, tenemos datos que tienen una cierta cantidad o proporción. Como la especificación del tipo de dato que pueden ser enteros, con decimales o de tamaños o proporciones muy, pero muy grandes. Por eso tenemos, por ejemplo, el log, ¿no? ¿Queremos datos solamente enteros? Tenemos el íntegar. Datos extensos con decimales a su vez y números enteros, tenemos el doble y el decimal también, ¿no? Tenemos datos para guardar texto, básicamente texto, que puede ser texto, puede ser números, pero tratados como texto. En pocas palabras, ¿en qué es la diferencia? Si guardamos un nombre y un apellido, no podemos sumar el nombre con el apellido o sacar cuál es el promedio entre el nombre con el apellido, con la dirección, con el número telefónico, por ejemplo, ¿no? Son incoherentes, pero son tipos de datos textos, lo cual no necesitan llevar operaciones. Es por ello la característica de ser tipo texto. Se pueden juntar, se pueden unir, pero no se pueden operar de manera aritmética o matemática, ¿de acuerdo? Los numéricos, sí, de acuerdo a la proporción, el tipo de dato que nosotros tengamos, se va a visualizar con esas restricciones. Tenemos, por otra parte, el dato boolean, que es bien, verdadero o falso, o sí o no, uno u otro, no hay otra opción, solamente tenemos dos opciones, verdadero o falso, por decir así, ¿no? Day, que está el tipo de dato, fecha y object, para almacenar objetos, como dice su nombre, ¿no? Que ya lo vamos a ver después en el curso. Bueno, primero para ello comenzaríamos ejecutando la aplicación de Visual Basic, pero para ello vamos primero a la parte práctica a comenzar a la instalación respectiva de la aplicación de Visual Studio. Muy bien, vamos entonces a comenzar la instalación correspondiente. Bien, ahora estamos en la máquina que vamos a comenzar a instalar el Visual Studio. Comenzamos primero abriendo navegador de turno, el que tengamos disponible, ¿ok? Para trabajar más cómodamente, ir a Google, ok, Google, ok, listo, estoy en Google y comenzamos. Ponemos la aplicación que vamos a descargar, Visual Studio, COD, no, ¿de acuerdo? Visual Studio, quiero el completo, ok, Visual Studio, descargar, ¿de acuerdo? Si ustedes cuentan con alguna versión diferente de Visual Studio, no hay ningún problema, lo pueden trabajar sin ningún percance. Acabamos que Visual Studio nos brinda tres opciones, comunidad, professional y enterprise, ¿de acuerdo? Esta es evaluación gratuita, tiene solamente licencia por 90 días o tres meses, por lo cual, si tú vas a practicar Visual Base o trabajas con Visual Base, no te van a ser útiles, porque solamente estén por 30 días. Diferencia que la opción de comunidad sí te permite trabajar por tiempo indefinido, de manera gratuita, sin ningún percance, no tienes problemas de licencia, porque estás tomando una licencia, digamos, libre, ¿no? O el permiso de usarlo sin ningún problema. Ok, descarga, esperamos un momento, ok, si no descargas, acá hay clic, vamos a esperar un momentito, ahí está, listo, descargando, ya descargó el instalador, puedes cerrar el anterior, clicas para visualizar dónde está, ya ahí está, muy bien, modo recto, voy a cerrar el navegador, que ya no lo necesito. Listo, espero que un instante, listo, listo, si gustan, lo instalas desde descargas, yo prefiero copiarlo al escritorio, porque después, pues, para qué lo van a citar, ¿no? Listo, Visual Studio, comunidad, anticlick, yo te recomiendo que utilices la opción de ejecutar como administrador, no hay ningún problema si lo instalas directamente con doble clic, te va a aparecer el mensaje, si quieres darle los permisos, listo, le doy los permisos, ¿cuál es la diferencia de utilizarlo o instalarlo como modo administrador? Bueno, que tú le das todos los permisos para que el programa se pueda instalar con toda la comodidad, por decirlo así, ¿no? Figuradamente, que haga todo lo que tenga que hacer. Bueno, nos sale un pequeño mensaje, listo, continuar, listo, Visual Studio, Installer, va a perder un instante, comienza la descarga, todavía no está instalando, valga la aclaración, ¿ok? Aquí les hago una pequeña recomendación. En el caso, cuando yo hacía lo mismo online, o descargado el SQL, igual a 2019, y quería instalarlo, por más que quería, me salía en inglés, ¿sí? Vamos a ver si no hay la necesidad de tener que cambiar el lenguaje, a ver, voy a esperar primero que cargue, que no es la interfaz, si no es en español, excelente, lo digo, si alguien quiere tenerlo en español, le explico cuál es la pauta que hay que tomar en cuenta, la consideración siguiente. De igual manera, esto tiene que cargar, digo, porque acá me da la presentación en inglés, tampoco me preguntó el Visual que quería descargarlo, porque en sí, estoy descargando solamente el vínculo para tener la instalación del Visual. Todavía no estoy instalando absolutamente nada, valga la aclaración. A ver, esperamos un instante. A ver si es necesario tener que modificar ello, el lenguaje. Ok, Visual Studio, Installer, Instaladores disponibles, Noticias, ok, por default me está la información en, parte en inglés. Ok, esto es lo que me importa, paquete idioma, excelente en español, así que, al menos con el Visual no hay ningún problema, no hay que cambiarlo, está en español, ¿sí? Ya no se preocupa. Ok, acá está, desarrollo de escritorio de .NET, es lo que nos importa, es lo que vamos a hacer. Si queremos hacer aplicaciones para la nube o para la web, tenemos opciones. Si ustedes instalan uno y después en el tiempo dicen, quiero desarrollar a juegos con C++, o quiero hacer una aplicación con desarrollo para Linux con C++, o quiero hacer alguna aplicación de ASP.NET, lo puedes instalar, no hay ningún problema, ¿cuerto? Cada paquete lo puedes instalar las veces que tú desees, independiente del otro, ¿cuerto? No tiene nada que ver. De acuerdo, tú quita y tú puedes ir instalando, agregando en el tiempo que necesites, uno u otro paquete. ¿De acuerdo? Por esta circunstancia, únicamente necesitamos para el curso desarrollo de escritorio de .NET. ¿Listo? Tiene esta opción, es descargar durante, instalar durante la descarga, o descargar todo y volver a instalar. Bueno, yo intenté en otra ocasión hacer esto, no vi la descarga, no lo encontré, ¿verdad? ¿Vale? Así que lo voy a dejar como está, instalar durante la descarga. ¿Ok? Si ustedes notan algo diferente, adelante. Yo les recomendaría, háganlo de esto, sin ningún problema. O si no, busquen la manera de conseguir el ISO que tenga, que si más no me falla la memoria de ese ISO, te pesa un promedio de 21, 22 gigas, que te da todos los paquetes que tú puedas seleccionar cuál deseas instalar a la vez, ¿no? Pero, bueno, yo prefiero hacerlo de esa manera, más rápido, no es por mi internet, no tengo problema. Instalar durante la descarga. Listo. Repito, desarrollo de escritorio de .NET. Instalar. No olvidar que lo primero que hice es observar el idioma, ¿no? También, antes de darle a instalar, podemos ver qué componentes tenemos, cuáles va a instalar únicamente, ahí está la selección predeterminada. ¿De acuerdo? Si quieras algo más, lo puedes habilitar, ¿de acuerdo al criterio? Lo que acá lo considero más interesante es que esté en el lenguaje que no sea más cómodo, ¿no? Yo prefiero en español. La ubicación de instalación, te recomendaría que lo dejes por defecto, no lo cambies. Listo. Instalar. Y ahora sí, lo único que tenemos que esperar es que descargue y que instale. ¿De acuerdo? Este procedimiento nos podría llevar unos minutos. Depende relativamente de la velocidad de nuestro internet. Si ven, la descarga va entre 1.6 gigabytes. No es mucho la descarga. Lo bueno es que va descargando o va instalando. Así que de esa manera, miren, ganamos bastante tiempo con respecto, ¿no? Se dice acá, después de la instalación. Listo. Bueno, ahora solamente nos va a quedar esperar. Tenemos disponibles, también podemos ver acá la opción, si quieres cambiar a Enterprise o al Professional, ¿no? Por defecto, prefiero dejarlo en esta opción. Ahora sí, como les vuelvo a comentar, es cuestión de esperar. Listo. Entonces, esperemos que la instalación se manifieste. Bien, a ver, recordamos entonces, ¿no? En Visual Base nosotros podemos generar datos, ¿ok? Declarar datos, que básicamente es el procedimiento que podemos hacer y iniciar datos, ¿ok? Sabemos que cada dato que nosotros usemos en Visual Base lo va a guardar en la memoria RAM, ¿ok? Esto básicamente no se va a percibir si nosotros usamos datos muy pequeños, como los ejemplos que vamos a llevar en clase. No hay ningún inconveniente por la cantidad de espacio y memoria RAM que contemos momentáneamente, porque son cantidades muy pequeñas. Pero si trabajamos ya con una data de una universidad, por decir, por una cadena de colegios, por decir así, o un centro comercial muy grande que abarca miles de miles de productos, entonces, sí, nuestra data, nuestro espacio va a ser mayor, ¿no? Entonces, sí, los recursos de hardware serían mucho más amplios. Pero para los ejemplos que vamos a hacer nosotros, al menos en las sesiones de clases, no es indispensable tener una computadora con tantos recursos, ¿ok? Los indispensables, sí, para que puedan instalar el Visual Basic sin ningún problema. Eso sí sería recomendable. Ok, volviendo al punto, como les decía, no necesitamos, cuando trabajamos con Visual, de crear variables. Estas variables, básicamente, son entornos o espacios que se va a almacenar información que nosotros podemos procesar y de ese proceso que hagamos con la información, vamos a conseguir un resultado. Básicamente, eso es la función, entre otras, que tiene Visual Studio. Lo que nosotros vamos a usar es Visual.net. Bien, entonces, con respecto a las variables que hemos visto, tenemos variables tipo números, tipo texto, tipo fecha, booleano, y tenemos también otros tipos de datos. ¿Correcto? En este caso, los objects, o los objetos, que también nosotros podemos almacenar información. Correcto. Entonces, de acuerdo al tipo de dato que nosotros usemos, nosotros lo podemos declarar. La declaración es especificar la variable, cómo se va a llamar. Y su iniciación es básicamente qué va a contener o qué información va a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que, en un momento que la instalación se manifieste o se complete, vamos nosotros a realizar de manera práctica. Entonces, nos queda solamente esperar que la instalación se complete, ¿no? Para poder realizar dichos ejercicios. Gracias. Bien, habrá que esperar unos minutos más. La instalación está siendo rápida, ya va a más de un 30%. Eso es muy bueno. Y bueno, lo ideal sería que en este proceso de instalación no se manifieste ningún tipo de percance, de problema. Al menos yo lo estoy instalando en una máquina virtual que no tiene absolutamente nada. Lo recomendable sería si ustedes van a trabajar tanto con Visual Studio como SQL Server que primero instalen, en este caso, SQL Server, después lo que es Visual Studio. ¿Correcto? Pero bueno, como la materia que vamos a llevar es .NET primero, entonces no hay alternativa. Lo primero que voy a hacer es instalar el Visual Studio. ¿De acuerdo? Ello, no hay ningún percance porque lo estoy trabajando en una máquina virtual. Que lo instales el SQL después, tampoco no hay ningún problema. Lo que les trato de decir es que es una recomendación que sería lo ideal, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar siempre sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de percances. Eso sería lo recomendable. Pero si por motivo de fuerza mayor, igual que estoy haciendo yo, ustedes instalan primero el Visual Studio, luego de un cierto tiempo, el SQL, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Les recomiendo que usen este tipo de versión del estudio, ¿ok? Comunidad, sea de la que tengas, del 2019, una anterior a ello. Igual te va a servir porque como les digo, es gratuito, puedes trabajar con todas las herramientas sin tener problemas con la licencia que se venza o que te bloquee oxígeno, ¿no? Que no pueda trabajar con la comunidad de siempre o que simplemente no te dejes ejecutar el programa y te quedes en stand-by, ¿no? De por ende, la recomendación del caso. Es muy bueno, muy útil. Como vemos, la instalación nos iba a llevar cuestión de unos 10 minutos, más tarde, digamos. Esto va a depender bastante de los recursos de hardware que contamos como de la velocidad de internet que también nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Así que es cuestión solamente de esperar y avastar la aplicación de Visual Studio. De ahí, vamos a tener que configurar y comenzar justamente con la siguiente parte de Visual Studio. ¡Gracias! Bien, entonces ya estamos en un 70% de lo que respecta a la instalación. Estamos muy bien. También la respectiva descarga ya se va a complementar. Eso quiere decir que en breves minutos ya tendremos nuestra aplicación de Visual Studio completamente descargado e instalado. Vemos cuáles son las ventajas de hacer este procedimiento que hemos agarrado bastante tiempo. Bien, entonces, cuando comencemos con Visual Studio vamos a trabajarlo de dos maneras en esta sesión de clases. Uno, ver la parte del formulario y otro, ver la parte de consola, ¿no? Y vamos a ver que justamente con ellos nos va a servir bastante para poder interactuar y ver las diferentes maneras de poder trabajar con Visual Studio.net. Bueno, si tenemos alguna curiosidad con respecto a qué versión lo va a permitir nuestro Visual, podemos hacer esto. Ingresamos al navegador. un instante, un instante, un tanto, va realizándose la respectiva instalación. A ver, esperamos un momento que cargue el navegador. Hay que tomar en cuenta que están tomando recursos del ordenador para que se genere la instalación. A ver, esperamos aquí un momento para verificar en qué versiones de sistema operativo es compatible el Visual Studio 2019, ¿ok? Ahora, ya va a acabar ello. Por ende, está usando los recursos que no me está dejando abrir el navegador. Bueno, ya en unos minutos breves va a acabar ello. También el navegador se va a poder ejecutar sin ningún problema para poder visualizar y ver qué versiones y qué requisitos nos pide, ¿no? Bien, ahí está. Está cargando el navegador. Abrí dos navegadores, ahora lo cierro. Lo que importa es que avance el porcentaje de instalación. Listo. Ok. Tanto va acabando la instalación. Nuevamente, busco Visual Studio de Microsoft. Listo. Ya va a estar casi la instalación. Lo pongo aquí en un segundo plano. Ok. A ver, lo voy a maximizar mejor para ver más cómodamente. Visual Studio y vamos a ver dónde están las opciones de requisitos. A ver, Visual Studio más información. Ok. Visual Studio. Exacto. Requisitos, requisitos. Ok. Interesante su web, pero a ver, quiero buscar justamente los requisitos. A ver, vamos a ver si acá me da. No quiero descargarlo. Por defecto, me va a volver a dar la opción de descargas. No quería las descargas. A ver, vamos a buscar por aquí. No, si no, me tendría que ir nuevamente a la pestaña. Ok. Voy a cancelar esto porque ya yo lo tengo descargado e instalando. Ok. Entonces, nuevamente voy a buscar acá entonces. Mejor de esta manera. Ok. Para verificar Visual Studio. Así. Directamente. Visual Studio. Requerimientos. Exacto. Ok. Vamos a edificar requerimientos de sistema para instalación de Visual Studio. Traducir página. Ahorita ya va a estar nuestro Visual también completado. A ver, esperamos un instante. Ahí está. Que traduzca la página. A ver, vamos a ver qué requisitos nos piden. Acá está. Sistema operativo Windows 10. Windows Server. Windows 8.1. Actualizado. Puede ser el Core, Professional, Enterprise. El Windows Server 2012. Y el Windows 7.0.i.pac.1. Ah, ok. No hay problema. Creo que con estos sistemas operativos que cuenten cualquiera de ustedes lo pueden instalar. A ver, requisito de procesador. Un Quad Core. O puede ser una Core i3 también. Memoria RAM. Ok. Ahora recomendaría la Core i5 para que trabaje cómodamente. Memoria RAM de 2 a 8. Esta recomendación mínimo 4. El espacio dijo duro, no hay ningún problema. Ahora está que se inicia. Ok. Sorry que nos cubrió acá la ventanita de recursos. Lo demás se puede actualizar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, desde el Windows 7 lo podemos tener sin ningún problema. Ok. Listo. Ya acabó de instalar. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Cerrar. Y acá está, ¿no? Este no es valga la redundancia. Voy a cerrar nuevamente. Voy a cerrar esto para comenzar a explicarles. Ok. Cierra la ventanita. Esta es seguro que desea salir. Sí, estoy seguro que deseo salir. Este es el instalador. Lo voy a eliminar para no confundirnos. Ok. Que no tiene nada que ver. Ahora, si ven, ya la máquina está que se demora un poquito en procesar por la instalación que hice. Bien. A ver. Elimina. Ahora, vamos a buscar. Clickeamos. Como les dije, la máquina virtual ya ocupa más recursos. Ahora se ve un poquito más lento. No se preocupen. Lo que quería básicamente enseñarles acá es cómo instalar Visual. Ok. A ver, vamos a ver. Por respecto, ya que se demora un poco en procesar mi solicitud. Entonces, lo voy a buscar de manera manual. Acá está. Visual Studio Instalador. Visual Studio 2019. Visual Studio Instalador. Visual Studio Instalador. Bueno, lo que quiero es esto. Visual Studio 2019. Ok. Clic. Igual, la ventana se vieron que aparecen antes. Igualmente va a aparecer. Y ahora esa ventana es bienvenida que un momento nos va a dar. Igual, ve. Listo. Ok. ¿Deseas conectarte con alguna cuenta? No. No. Quizás más tarde. Ok. Listo. Nos da la ventana de presentación. ¿Qué ventana de presentación deseas? Puedes elegir la que tú deseas porque esto lo puedes cambiar después. Ok. Configuración de desarrollo lo dejo de presencia general. ¿De acuerdo? En azul para que sea mucho mejor. Así que, si ustedes gustan, lo pueden cambiar. Adelante. Ok. Iniciar. Estamos preparando todo para su primer uso. Esperamos un momento que la configuración se dé. Como vemos, ya la maquinita virtual se puso un poco más lento a razón de que tiene un programa instalado. ¿No? No no se preocupen. Estamos viendo que la instalación ha quedado correctamente. Es lo primero que quiero verificar con ustedes. Ok. Esperemos ahí. Vemos que el primer tiempo se va a demorar. Está. Ahora sí va a tener que cargar la interfaz. Ok. Bienvenidos a Visual Studio 2019. ¿Qué quieres hacer? ¿Queres crear un proyecto? Piqueamos. Y nos pregunta. Ok. Proyectos recientes con consola.net, aplicación.net, biblioteca de clases, biblioteca, proyectos. Ok. Tenemos una variedad de opciones para trabajar con el visual. Ok. Para comenzar, vamos a trabajar con aplicaciones de Windows from .net Frameworks. Aplicaciones from app. Tenemos acá como vemos una variedad de opciones para poder elegir de acuerdo a lo que queramos. Y solamente que he instalado el .net. Sí, consola.net, formularies app. Bueno, acá tenemos una galería de opciones y en APCD. Todo. Voy a buscar esta opción que se llama aplicaciones de Windows from .net Frameworks. Ok. Para C-Char, para Windows, o para escritorio. Bueno, que sea para Windows. Doble clic. Igual va a trabajar para todos ellos, ¿no? El nombre del proyecto, vamos a poner en este caso lo que vamos a revisar hoy. Ok. Variables y constantes. Ok. ¿Dónde quieres que se agregue todos tus archivos? Bien. Quiero que se cree en el escritorio para encontrarlo mucho más sencillo. Ok. Ok. Seleccionar carpeta en el escritorio. Ok. Nombre de la solución variables y constantes. Ok. Colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. ¿Qué estoy haciendo yo? Que se cree una carpeta que se llame justamente variables y constantes. ¿Vieron? Yo no quiero una carpeta. Me diría que es una carpeta, ¿no? Pero estoy justamente habilitando esta opción para que se cree un directorio o una carpeta. Ok. El framework por defecto va a trabajar el que está. Recomendado. Crear. Ahora sí. Miren. Esperamos un instante que cargue el Visual Studio. Correcto. Esperamos. Se demora un poquito el tiempo. Tomar en cuenta también los recursos que tengo en la máquina virtual. Está creando el proyecto. Estamos ahí. creando el proyecto. Estamos. Vean. Esperar ahora un momento nada más para que esto esté listo. Como le voy a decir, depende de los recursos de nuestra máquina. El tiempo de creación del proyecto va a demorar. Ok. Hay que tener un poco de tolerancia con ello. Está. Ya quedó. ¿Vieron? Acá está el Visual Studio. Está cargando. Esperemos que cargue por completo. Ok. Voy a minimizar un instante. Y vean. Este es el directorio, ¿no? Variables y constantes. Si tuvieses algún error, lo puedes cerrar y lo puedes volver a abrir y listo. Se acabó. Miren cuántos archivos se generan automáticamente. Listo. Volvemos al Visual Studio. Acá está nuestro formulario. Formulario lo podemos expandir como queramos de manera horizontal, de manera vertical, como ustedes. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro explorador de soluciones que tenemos básicamente nuestras variables. Tenemos acá nuestro formulario. ¿De acuerdo? Está creado acá. Nuestro diseño, ¿no? Con extensión CS. Vemos acá. Listo. ¿Qué tal si cierro esto? Deseas guardar. Ok. Que lo guarde. Que no tiene absolutamente nada. Acá está. Doble clic a nuestro formulario. Y ahí está. Nos abre justamente este caso. Esta ventanita. Cerramos. Vamos nuevamente acá a nuestro formulario que es el 1. ¿Sí? Que está en modo diseño. Ahora sí. Ok. Ahora nuestro formulario lo podemos cerrar. Lo podemos hacer desde aquí. Anticlick también. Abrir. Que es lo mismo que he hecho. Ok. No confundir con esta opción es la parte inferior. O lo dejo así. No confundirnos. Clear hecho. Limpieza de código. Ver código. Ver diseñador. ¿Qué es ver diseñador? Ahí está. Y es lo mismo. Y ver código. ¿Sí? Abre una nueva pestaña. Nos muestra justamente la parte de la interfaz. ¿Sí? La interfaz de lo que nosotros tenemos. Justamente nuestra formulario. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos acá nuestro formulario. Lo vamos a cerrar. Ok. Vamos a cerrar nuestro formulario. Ok. Vamos a quitarlo de aquí. Quitar. Desbordar. Ya que lo guarde. Y ya está. Ok. Si queremos abrirlo, vamos a archivo. Abrir. Proyecto solución. Buscamos en el el escritorio. Variables. Doble clic. Esperamos un momento. Ok. A ver. Abrir proyecto. Algo me confundía. A lo mejor. Crear un proyecto. No es lo que quería. Abrir. un archivo. Un archivo. Ok. Nuevamente. Vamos al escritorio. A nuestra variable. Y vamos a nuestra formulario. Doble clic. Si vemos. Nos abre solamente la parte del código. Nuestro formulario. ¿De acuerdo? Entonces vamos nuevamente a abrir carpeta. Entonces. Ok. Variables. Ok. Seleccionar carpetas. Ok. Vamos a guardar. De igual manera. Y ahora sí. ¿Vemos? Vamos a abrir nuestra carpeta con toda su información. Ok. Vamos igualmente al formulario. Este es el formulario. Este es la parte del formulario del diseño. Tenemos nuestro nuestra aplicación. Nuestro archivo de variables. Que ahora se acaba de cerrar. Nuevamente vamos a ir a abrir. Entonces. Como archivo. Estamos viendo aquí. Vamos a la carpeta. Que está aquí. Y vamos a nuestro formulario. Ok. No da por defecto la parte del código. Eso es lo que nos está mostrando. Por defecto. Bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Una vez que me deshabilite. Voy a cerrar esto. Vuelvo a Visual Studio. Voy a un nuevo proyecto. Ok. Aquí un nuevo proyecto de aplicación en consola. Ok. Biblioteca.net. Visual Studio. Vamos a ir acá. Tenemos varias opciones. Los cuales si no le damos en la correcta. Pero es de aplicación de interfaz de usuario de Windows. De formulario. Ok. Siguiente. Nuevamente. Ok. Igualmente. Variables. y constantes. Igualmente. Que lo guarden en el editorio. Con el nombre que está. Crear. Esperamos un momento. Nuevamente. Creé el proyecto correspondiente. Y ahora sí. ¿No? Vemos. Acá está la solución que tenemos. Del proyecto. Y la respectiva interfaz. Y como les digo. Clic derecho. Ver diseño. Y lo que tenemos. Le he hecho ver. Código. Como vemos. Tenemos acá la línea de códigos. Con lo que vamos a tener. ¿No? Ahora. Si queremos visualizar nuestro formulario. Básicamente. Iniciar. Pero un momento. Que lea y que reconozca. Para que inicie nuestro formulario. Ahí está. Está iniciando. Hasta que se demore ello. Y ahora no voy a tener que mostrar nuestro formulario. Acá está. Esto es nuestro formulario. ¿De acuerdo? Acá está la solución que está en blanco nuestro formulario. Ok. Si queremos hacer alguna modificación tenemos que cerrar nuestro respectivo formulario. Ahora. Miren lo siguiente. Voy a cerrar visual. Ok. Esperamos un momento. Descargando. Listo. Cerró. Este es el primero. Sí. Ok. Lo voy a eliminar. Listo. Este es el segundo que hemos creado. Con el mismo nombre. Ok. Voy a abrir desde aquí. Doble clic. Con Visual Studio. Cierro. La ventana. Nuevamente carga Visual Studio. Esperemos que nuevamente retome la interfaz que se vuelva a visualizar para poder interactuar. cargando la interfaz y como ven se dan cuenta miren la manera más sencilla de abrir es simplemente ir al escritorio y darle doble clic. Así de sencillo. Tenemos acá la parte del diseño y la parte del código de Visual Studio. Muy bien. Voy a cerrar estos dos para continuar explicando. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es algunas modificaciones. En lo cual este formulario lo voy a esto de acá más bien nuevamente lo voy a quitar. Chao. Guarda si gustas no hay problema. Esta carpetita lo vuelvo a eliminar y vamos a hacer lo siguiente. Archivo nuevo proyecto esperamos que nos muestre los proyectos. Ok. Y en lenguajes voy a especificar que sea para Visual Basic que es lo que vamos a trabajar. Ahora sí especificado el Visual Basic la plataforma que sea para Windows mucho mejor tipo de a ver por aquí hay algún especial consola escritorios escritorios podría ser escritorios a ver que me brindan a ver formularios aplicaciones de Windows windowsfront punto net justamente eso es lo que quiero ok aplicaciones de windowsfront punto netframework ok siguiente el nombre igualmente mismo tema sigue siendo variables aquí escribo correctamente variables y constantes ok aplico crear crear una solución ok crear guardar creando proyecto donde lo quieres guardar ok diferente a lo que en antes me daba a ver voy a ver qué pasó proyecto y salvéis para windows ok france app esta que aplicaciones de windows france siguiente ok esto la ubicación el escritorio que guarde el mismo nombre ok el mismo nombre que yo le creé que va a ser en este caso repito variables y constantes listo ahora sí creamos guardar igualmente me da la ubicación me dice que extraño ok guardar a ver qué pasa aquí qué raro que no me está dejando crear nuevamente insisto proyectos windows escritorio ok aplicación ahora que hay un conflicto con el nombre bien a ver le voy a llamar solamente ahora voy a cambiar ok constantes y variables qué pasó ahí ok nuevamente cambio el escritorio seleccione carpeta que cree una carpeta por defecto ok la solución actual se cerra quiere guardarlo no no quiero guardar nada quiero crear una nueva solución creo que por ahí sabe el detalle que me da el nombre para salvar la última aplicación pero no es mi intención ahora sí genial se creó doble clic también podemos de esa manera ingresar y ahora sí este justamente el interfaz que nos va a servir para la siguiente explicación que vamos a realizar ahora correcto bien entonces ahora continuamos con lo que es la ppt nos quedamos justamente en esta parte no que vamos a a realizar justamente el inicio de lo que es la aplicación no si vemos que hay una pequeña diferencia porque esta guía está justamente realizada con el visual studio 2017 y la que tenemos en 2019 cambia un poco la interfaz como vemos no miren acá el que era un proyecto es mucho más amigable ir nuevo ir a proyecto acá si tienes la lista mira qué diferencia de lo que es visual studio no y tienes las aplicaciones justamente la que yo le decía y bueno ahí está la que vamos a usar miren el nombre y la interfaz es mucho más amigable si alguien de ustedes viene con lo que es también con la guía les digo del visual 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2017 de acuerdo 2015 también no me confundo es amigable en la interfaz es muy muy similar la 2019 un poco que sí que cambió en la interfaz pero bueno al margen de eso el procedimiento de código es similar a eso no se preocupen de acuerdo ya está igual buscan de esa manera seleccionas cambian el nombre como ya lo hice yo busca la unidad donde quieres que se ubique ya está esto sí crear directorio para las soluciones igualmente en la opción que usé que lleve el mismo nombre la carpeta donde se va a ubicar justamente todo aquello que vas a realizar ¿no? el primer formulario se va a visualizar vemos las interfaces como ya les mostré las variables las propiedades que va a tener el formulario al ejecutar con un F5 se va a visualizar de esta manera nuestro formulario que ya tengamos nuestro formulario seleccionado ejecutado o vista código que también ya lo hemos visto solo que por defecto si vamos acá la interfaz está oscuro ¿no? ok podemos cambiar el porcentaje de visualización de nuestra ventana que también lo voy a hacer un momento ok y cuando vamos a depurar vamos a ir a opciones a buscar las opciones de entorno y cambiar el color ¿sí? entonces vamos a hacer ello primero vamos a la parte práctica entonces hacer estos procedimientos bien retomamos al visual studio vamos a cambiarle aquí lo que refiere al zoom voy a poner un poco más cerca un poco más aún para que se pueda ver el código con comodidad para todos ustedes ahí está mejor creo igualmente ¿no? si queremos cambiar la interfaz vamos a depurar opciones en opciones modo así de entorno el entorno si queremos que sea claro a ver qué tal nos manda el entorno claro el color mucho más pálido depurar opciones entorno que sea azul creo que es el entorno que ya teníamos depurar opciones en la parte superior ok de entorno azul azul claro oscuro azul contraste adicional el oscuro básicamente es el que vimos ¿no? como por defecto se suele generar yo les recomendaría que la opción que ustedes usen es el fondo negro porque cuando está muy claro brilla demasiado y le afecta la vista ok espero que sea amigable este color para ustedes para poder continuar si no lo cambio de otro color muy bien volvemos entonces a nuestra ppt ya tenemos iniciado vamos a continuar justamente con ello ya tenemos nuestro formulario tenemos la parte justamente del código que vamos a interactuar con ello y vamos a generar un comentario el comentario lo hacemos justamente con lo que son las comidas simples no doble comida sino la comida simple que se encuentra justamente a la altura de la p del teclado al lado derecho al costado del cero entre el símbolo de cierre de interrogación exacto ese que está justamente es el que genera la comida simple ¿no? este es un comentario o escriben lo que puede ser es un ejemplo y comenzamos con lo que son las declaraciones de variables y constantes justamente lo que les decía para comenzar la declaración de una variable es indispensable usar justamente din la palabra reservada din ¿de acuerdo? din el nombre de la variable mayúscula minúscula nombre propio recomendaciones no comiences con números ni con signos siempre con texto tampoco puede dejar espacios en blanco si quiere dejar espacios guión abajo como ves acá no sé form 1 load ahí está ¿ve? tenemos la variable edad as ¿qué tipo? íntegar din variable nombre tipo texto luego quiero que se den cuenta lo que cambien ¿qué diferencia hay? porque acá las variables tienen pequeño subrayado que es un subrayado ¿ok? pero algo extraño como olas pero es un subrayado personalizado pero es un subrayado y de pronto desapareció miren no lo repito una y otra vez porque cuando nuestras variables no las iniciamos aparecen de esa manera ¿de acuerdo? cuando ya está iniciado ¿qué es iniciar una variable? este es el proceso de declarar la variable el iniciar la variable es cuando tú le das un valor ¿de acuerdo? si es número simplemente le digitas si es texto lo pones entre comillas luego un MSG Box y puedes declarar un mensaje por ejemplo ¿no? bueno vamos con ello en la parte práctica ahora muy bien entonces vamos a poner en práctica lo que hemos visto ¿no? básicamente vamos a poner acá un comentario espacio comentario es un comentario se usa vamos a poner entre comillas se ve irónico creo ¿no? bueno entonces entre puntos algo para diferenciar simplemente de esta manera ¿ok? se usa la comilla así ¿ya está? ok vamos a comenzar ahora sí con nuestra determinada declaración acá si usan pueden tildar y todo lo que quieran de variables ok inician con din m din espacio nombre de la variable que va a ser edad puede ser en mayúscula minúscula no hay problema edad as es justamente lo que nos permite concebir que es ¿no? el comparativo ok si recordamos en inglés si comparamos algún objeto o cosa ¿de acuerdo? usamos el as si queremos comparar alguna persona usamos el light en este caso son objetos porque también te he dicho la programación orienta a objetos lo que lleva visual.net entonces ponemos el as ¿qué tipo va a ser? pues número y como es número es un íntegro ¿no? un número entero específicamente ya sabemos que el subrayado aparece porque no está siendo utilizado din ponemos acá por ejemplo nombre as string ¿qué es string? cadena de texto ¿está? luego vamos a ver inicio ¿no? edad ahora sí lo podemos leer ya está haciendo inicio ¿ven cómo ha desaparecido ese subrayado? edad vamos a ponerle que tenga 22 años nombre voy a ponerle que se llame a ver un nombre que se me ocurre a ver María listo ok ¿cuál es el problemilla? que todo texto va entre comillas ¿se dan cuenta? ahí tenemos a ver que nos ayuda ahora vamos a poner MSGbox MSGbox entre paréntesis entre comillas ¿qué información va a ir? que ya no hola ¿cómo estás? así que simple nada más por el momento creo que está mucho con el 200 esta serie voy a bajar a 150 ahora sí quiero que se vea completamente lo que hemos también lo voy a un poco ahí está mucho más cómodo ¿de acuerdo? si no lo subo esto nuevamente lo que importa es la comodidad que ustedes tengan visualmente con el espacio y el entorno que estamos haciendo ok bien una vez hecho ello podemos ir a archivo lo podemos guardar el formulario guardar todo ¿te parece? ¿de acuerdo? bien hay que tomar en cuenta algo acá los datos que hemos escrito está correctamente con sus comillas está entre paréntesis y todo ello hay que revisar y miren lo bonito que tiene es que cuando tú eres un clic a ver un poquito que te indica dónde estás ¿no? interesante ello bien entonces vamos a hacer lo siguiente aquí deje un espacio necesario no afecta nada ah perdón será porque le puse estimada comía ¿no? ahí ya entonces podría hacer esto poner que se usa de esa manera listo F5 o iniciar donde dice acá iniciarme vale es lo mismo ok esperamos un momentito que cargue vemos que está un poco lento acá está el código que está está cargando ahora lo voy a regularizar esto para que sea mejor como carga todo ello y ahí está hola sería bueno creo que ortográficamente poner la comita y vean miren todo lo que aparece eso es lo que quiero que ustedes vean la interfaz la primera vez ¿no? ya estamos viendo esta versión y si ven con las otras versiones al menos con la 2017 también es igual no sé si con las versiones anteriores igual aparezca esto no recuerdo listo aparece el mensajito pero se acuerda nosotros queremos crear un formulario pero primero ¿quién sale? él y PC Hubbox cerramos aquí aparece el formulario que no dice nada no tiene nada cerramos y todo vuelve a su normalidad bien creo que lo dejo mejor a 150 para que se pueda ver esto de acá cuando el mensaje el código corre ustedes puedan ver qué es lo que va pasando ¿vale? ahí está que es también parte de lo que tienen que aprender ustedes muy bien entonces una vez hecho ello vamos a continuar con nuestra PPP bien volvemos al PPP ya vemos el mensaje que hemos generado funciona todo ok igualmente acá está el mensaje tenemos el mensaje las variables todavía no lo hemos usado como vemos también cargó todo ello el formulario después lo tenemos que cerrar eso tomarlo en cuenta mientras tengo un formulario tenemos que cerrarlo muy bien luego de ello ¿qué cambio le vamos a hacer? ok ahora vamos a cambiar la variable que genere el nombre muy bien igual cerramos el formulario del nombre vamos a generar algo más ah vamos a crear una variable más que se llame edad 2 y la suma de las edades vamos a crear una variable más que se llame edad otra variable más que se llama suma edades que se va a encargar de sumar las edades ¿y qué va a mostrar? vamos a ver ¿qué va a mostrar? va a mostrar la suma de las edades ok el nombre primero vamos a mostrar después vamos a mostrar la variable suma edades tomando las variables y sumándolo directamente ok de ahí ¿qué vamos a realizar? tenemos la variable ah vamos a declarar de manera personalizada o más directa muy bien entonces retomamos con ello con el Visual Basic bien retomado el Visual Basic hacemos lo siguiente vamos a declarar más variables DIN espacio edad puede ser guión 2 y acá puede ser edad guión 1 es válido declaración de tipo de dato as íntegro ok que sea también un tipo de dato entero y una operación más el orden no importa vale la redundancia ok DIN suma edades o si quieren ser más específico suma de edades ¿no? suma edades ¿qué va a ser? va a ser un tipo de dato entero íntegro ahora el hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? lo podemos comentar no hay ningún problema a lo mejor nos agrada el mensaje ¿no? lo dejamos comentado y vean que los comentarios no van a afectar absolutamente ¿por qué salen estos errores? porque edad 1 para comenzar tiene que estar ahora sí ya está iniciado edad 2 tampoco está iniciado vamos a iniciarlo edad 2 que tenga 23 para que salga 45 ¿de acuerdo? y también vamos acá a iniciar suma de edades igual ¿qué va a ser suma edades? va a ser igual a edad ahí está clic o podemos dar también la tecla tabular para que se auto rellene yo considero más rápido auto rellenar para qué escribirlo si ya está ¿no? ya lo escribimos démosle uso a lo que hace Visual Race ok otra vez msgbox por el eje que equivocas ahí está la autoayuda entre comillas es variable suma edades como edad 1 edad 2 nombres son variables las variables no llevan comillas ni simples ni dobles ok voy a comenzar primero con nombre como el ejemplo y luego otro msgbox tenemos dos msgbox para automatizar tiempo sorry acá me confundí msgbox aparece la línea porque dice ok ¿qué mensaje voy a manifestar? si no me dices nada ¿no? ahora después yo sorry la costumbre de darle el enter ok mejor que se borre ahí está cerramos todo bien ahora sí guardamos con control s tenemos dos mensajes el nombre que es María y la edad f5 o iniciar iniciar no tú desees yo prefiero más rápido f5 esperamos miren que acá está la línea de código que abajo aparecía está leyendo acá está copilando ahí está no sabe ¿no? primero el nombre que hemos generado y la operación después en otro mensaje y por último el formulario ¿listo? ok trabajo concebido ahora otra manera de hacer ello sería hacer esto el nombre lo voy a comentar también las humedades lo hemos declarado así ¿no? bien ¿qué tal si hacemos esto? igualmente para no borrar prefiero comentarlo prefiero comentarlo porque quien sabe en algún momento necesitamos alguna información queremos repasar algo acá están los datos como hemos realizado el procedimiento ¿no? muy bien tenemos edad ya sabe que aparece ello con su rayo porque no está no ha iniciado lo vamos a iniciar ok edad que tenga 18 edad que tenga a ver ¿cuánto le ponemos acá? quiero que sea digo 45 27 si no me confundo ok vamos a ver si es que no me confundí esto debe de imprimir directamente la edad ¿sí? correcto sale 0 claro tiene razón que salga 0 ¿por qué razón? porque existe imprimiendo sumedades ¿suma edades lo hemos iniciado? no no hemos iniciado sumedades ¿lo puedo iniciar desde acá? claro ¿por qué no? podemos edad 1 más edad 2 a ver ahora sí no hay ningún error todo está ok guardamos por si acaso F5 podríamos trabajar desde la parte inferior también como ven lo puedes si quieres iniciar y directamente ejecutar también de la parte supe igual funciona ¿listo? como vemos ya está ¿no? muy bien entonces continuamos con nuestra PPT lo siguiente que vamos a ver a ver que nos toca es declaración de variables como ya lo expliqué ya lo expliqué tomamos la variable podemos iniciarlo imprimirlo directamente y hemos conseguido ahora podemos poner también un tipo de dato fecha lo iniciamos igual entre comillas las fechas ¿de acuerdo? y otro tipo de dato también que faltaba usar que es el diteado booleano ¿no? que nos permite dar verdadero o falso ¿sí? y listo con ello entraríamos a operadores aritméticos bien entonces voy a a terminar con ello con lo que es fecha y booleano y ahí continuamos con lo que es operadores aritméticos bien entonces vamos con estos datos ¿no? din fecha as date igual entre comillas la fecha de hoy el 30 del 1 del 2021 enter bien a ver si es adulto as boolean acá está que se confunde ahí lo tiene igual true o false ¿no? true ya está a ver claro no debería estar ningún subrayado ya nada porque todo está correctamente ¿de acuerdo? listo ok entonces vamos a a guardar primero para comenzar con el siguiente ejercicio ok cerramos cerramos otro formulario clic derecho a ver vamos a buscar aquí si no es aquí es por acá clic derecho agregar elementos formularios de windows from excelente es lo que quería crear un nuevo formulario ok excelente mucho más rápido se dan cuenta para todo tener un solo proyecto vamos a crear otro formulario formulario dos igualmente doble clic para iniciar el otro contexto no se olviden siempre archivo guardar todo ahora sí continuamos con lo que es el tema de operadores bien vamos con los operadores a realizar operadores aritméticos en visual.net tenemos el operador de suma de resta de división de multiplicación y exponente básicamente las operaciones que conocemos ¿no? ahí tenemos lo que es la división entera el resto que se conoce como el bueno ya vemos en ejemplos a qué se refiere uno por uno de ellos ¿ok? listo como siempre vamos a tener que abrir el proyecto lo hice de antemano generamos nuestra opción también ya lo hice yo prefería hacerlo internamente para no repetir este paso ¿no? igualmente vamos a tener nuestro siguiente formulario ya está listo acá nos quedamos ¿no? ¿qué vamos a hacer? declaración de variables podemos poner din valor 1 as íntegar 3 declaración inicio en la misma línea básicamente lo que le expliqué ya de antemano solo que de una manera mucho más detallada lo tienen acá en el ppt valor 2 as string 10 bueno los valores pueden ser relativos din que es resultado mientras no está iniciado ya saben que aparece de esta manera ¿no? porque no está iniciado ¿no? o sin usar como dice acá ¿no? ¿vale? los anteriores ya están pues declarados iniciados por eso que ya no salen ¿no? como les he explicado listo ponemos otro comentario operando con variables operación suma operación resta división multiplicación y exponente ¿sí? acá hay algo bien interesante que quiero que ustedes lo vean en la parte práctica bien entonces volvemos al visual y vamos a comenzar ¿no? comentario operadores aritméticos o como ustedes les quieran llamar ok declaración de variables bin bueno para romper el esquema digamos un uno ¿vale? e íntegar y lo comienzo con un número que sea a ver ya estamos 30 ok que sea 30 y el mismo comentario ¿no? por si las dudas se declara ups se declara e inicia la variable repetimos bin no puede ser ni el nombre que tú deseas las variables te prefieres un nombre identificativo para lo que tú vas a realizar ¿no? íntegar ok vamos a poner a ver el año que estamos 21 ¿no? muy bien ahora comenzamos con las operaciones ok operaciones comenzamos primero tenemos acá resultado que ahí viene lo más interesante resultado ¿qué pasó? un detalle interesante ¿cuál es ese detalle interesante? primero lo voy a comentar que el resultado ups hay que declararlo ¿se me pasó? bin resultado as íntegar o sea hay que íntegar que guarda valores enteros ¿por qué sale subrayado? porque no está iniciado ahora sí está iniciado ya no hay ninguna queja resultado es igual a num 1 más num 2 no se preocupe se demora un poquito a veces en reconocer ello ya está ok y msgbox paréntesis resultado ¿vale? vamos a comenzar uno por uno quiero que vean ustedes mi post y pueden descartar ¿a qué me refiero? ¿por qué puedo ser la ppt? ejecutamos con f5 esperamos un momento saben que esto se demora y nos sale 45 ok a ver aceptar variable a ver me parece oh ah ya acá hay algo muy interesante para explicar mis variables no están mal vale la redundancia no están mal y variables lo que está tampoco no es que esté mal sino lo que pasa es que se acuerdan el resultado último voy a abrir un momentito el el anterior que hacía sumada las edades y las edades cuando daba 45 si hay dudas vale no hay problema le voy a borrar guarde el ejemplo voy a ejecutar y lo voy a cerrar miren voy a cerrar el formulario anterior el 1 te dirán pero que tiene que ver el formulario 1 si hasta cerrado ¿no? bueno cambia debería ser como que entre 3 y 4 no me acuerdo pero por ahí va a salir el resultado otra F5 y va a salir entre 3 y 4 el resultado miren 3 vale por ahí le dije no me había acordado bien los números pero por ahí da hasta el 3 dirán ¿qué pasa? que lo que sucede es que visual está iniciando desde el formulario que estaba ¿cuál es el formulario que estaba? el 1 lo que tenemos que hacer es ir a proyectos propiedades de constantes ok proyecto y dice formulario de inicio el 1 ¿queremos iniciar con el 1? no si hubiéramos creado todo un proyecto nuevo como vimos en la PPT no habría ese problema pero quiero enseñarle cosas diferentes ¿no? nada costaría volver a crear y crear y crear pero quiero que aprendan cosas diferentes profesor pero no quiero crear todo lo quiero que era un mismo vale ¿cómo lo ejecuto? así se ejecuta ¿sí? nuevamente repito ¿vale? tendría que cambiar en el 2 bien a ver hay un botón que diga aceptar no hay ninguno así que por defecto creo que no hay otra que cerrar esta ventanita que no hay otra manera de salir a ver nuevamente proyectos propiedades de el nombre de tu proyecto y le cambias el orden y ya está ¿no? cierras o lo puedes dejar a un lado no hay ningún problema ¿vale? mejor lo dejo a un lado ¿me parece? porque así cerca rato con lo mismo les voy a aburrir ¿no? yendo a proyecto 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 ¿para qué? ya ahora sí el resultado de decir 41 vamos a ver si es verdad eso F5 o iniciar espera un momento ahorita sale MSS Box sabemos que se se lo piensa perdón 51 ahí está me confundí yo pero el ordenador no se confunde el programado se puede confundir somos humanos no podemos errar nadie es perfecto pero el ordenador sigue una secuencia de pasos que la persona le ha orientado si no he dicho que suma bueno puede ser que lo leí mal pero el ordenador no o lo sirve el ordenador no suma si no resta es porque tú le has dado resta estás confundido pensaba que sumaba pero restaba bueno vamos a poner el siguiente caso para que entiendan a qué me refiero ¿no? igual no 1 menos 2 ok listo la pregunta ya sería ¿qué va a hacer? ¿va a sumar o va a restar? bueno vamos a experimentarlo y explicar por qué pasa aquí ¿sí? a ver si suma 51 si resta 9 genial dio 9 ok el formulario va a salir así que no hay ningún problema ok para descartar las dudas y explicar por qué pasa esto vamos a hacer esto resultado 1 dividido con 2 haciendo la secuencia guardamos f5 a ver suma resta divide o qué hace dice 1 aunque sabemos no va a dar 1 va a ser más ¿no? ¿cuánto sería? a ver vamos a apoyarnos un momentito de la calculadora saliendo un poquito de visual para explicarles por qué pasa estas dos cosas 1 porque da 1 que quiero que ustedes ya pueden ir teniendo su deducción ¿no? nos da básicamente el último resultado lo que se llama este proceso es sobreescribir primero suma pero el usuario hizo más restó pero el usuario hizo más dividió hizo algo más no lo último que hizo es lo que se muestra eso se llama sobreescribir código suma resta y divide pero aquí te muestra lo último que tú has hecho porque lleva el mismo número o el mismo nombre perdón número no los números son constantes la variable va a hacer diferentes operaciones con los números entonces lo que va a mostrar es lo último que has hecho que fue una división bueno el resultado ¿cuál sería? bueno 30 entre 21 da 1 punto y muchos decimales ¿no? ¿se acuerda? 1, 42 y tantos decimales la pregunta sería acá ok ya entendimos por qué hace lo primero que básicamente no es el último resultado pero no da el resultado completo ¿por qué? ahora lo vamos a ver vamos a acabar las operaciones ok resultado es igual a número 1 multiplicado con número 2 ok f5 esperamos a ver a ver ah el mensajito salió acá ah pasó algo que me parece que la última operación no lo había terminado tenía que finalizar la última operación ahora sí ahora sí vale vale ya está ahora sí sale este mensaje que ya acabó ahora sí puedo volver a ejecutar me había confundido en explicar no me había olvidado cerrar el último código que había ejecutado ahora sí que dije que rápido eso hasta que lee y el resultado no da ¿no? ahora sí está la multiplicación excelente como vemos lo que se hizo escribir y nos muestra el último resultado ok ahora sí cerró finalizó está el iniciar si eso no nos agrada lo cerramos y no pasó nada listo nuevamente vamos con resultado ahora explico por qué no aparece el 1 con los disimales ¿sí? si todavía no le atinan al por qué voy a poner número 1 y esto va a estar con respecto a la potencia del número 2 ¿sí? listo F5 ejecutamos y ahora va a estar 30 elevada a la 21 acá si verán el resultado ok me salió un mensaje de a ver vamos a ver todo tiene un porqué acá hay un mensajito mensaje mensaje ajá excelente acá está excepción no controlada sistema overflow excepción la operación aritmética ha comprobado un desbordamiento de información ver detalles ok ajá detalles muy significativos ok los traduzco ¿qué es lo que pasa acá? que integral guarda una cantidad de valores pero si hacemos esta operación ¿cuándo nos daría? a ver nuevamente voy a detener primero ok con esto con el botoncito rojo ok o chismos mayúscula vamos a detener primero cerramos eso acá para que no nos incompla nuevamente voy a invitar a la calculadora y le voy a explicar por qué ese mensajito que desborda ¿no? 30 elevado perfecto esto lo manda al cuadrado no quiero eso entonces vamos a cambiar de calculadora a científica a programadora el cual nos convendría ahora vamos a poner aquí 30 elevado donde está la opción para elevar potencia exponente espero que este sea a la 21 estoy confundiendo operación a ver no esta no era la situación es que sale un número grande este acá está ok ahora sí 30 elevado a la 21 ahora sí las cosas claras wow sale un número pero bien exorbitante pasa que íntegar tiene una capacidad de números y esto como dice bien claro desborda su capacidad miren cuánto da es por eso que no apareció pero qué tal si trabajamos un poquito los números nada más vale archivo guardar todo iniciamos ahora sí no dar 2 perdón 3 al cuadrado 9 no o podría ser 3 a la 20 a lo mejor si alcanza también llega al cupo de posibilidades que de imprimir a ver vamos a ver si es verdad no tampoco ya desborda demasiado ya vamos a poner 2 a la que sea a la 20 creo que a la 10 ok detengo para que se elimine este error siempre eso detenga vuelve a ejecutar a ver que tiene una capacidad ahora sí bueno al menos de los estimados valores y nos da ok voy a bajarle numeritos acá que sean 5 y 4 ok que no sea muy extenso menos con estos datos no nos van a dar ok si cambiamos de variables eso sí listo entonces vamos a resolver este siguiente interrogante ya sabemos que tiene una capacidad ahora cuánto voy a comentar los demás ok cuánto es lo que nos daría como resultado justamente la división que por qué no nos dio el resultado con decimales vamos a ver nuevamente nos da 1 1 cerramos el formulario si ustedes se dan cuenta cierro esto también para ver más cómodamente si se dan cuenta está como íntegro y si el resultado cambiamos de íntegro a decimal nada más ello a ver ejecutamos vamos a ver ahora sí nos da 1.25 se dan cuenta ahora sí nos da cierro y voy a verificar algo antes de continuar un momentito el tipo de dato que haya teníamos entre dobles el primer tipo de dato y el segundo tipo de dato es long ok vamos con el long a probar listo a ver qué tal si esto que es décima lo cambio al long y ahora sí no pongo 5 a la 40 bueno primero a ver con la calculadora qué nos daría por si las dudas 5 exponente 40 5 elevado a la 40 wow no sé si alcanza el long a lo mejor demasiado también exageré en este caso pero bueno vamos a comprobar a ver qué dice visual también de borda o long es tan amable constante 0 ok 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 vamos a cambiar un poquito el asunto 50 a la 10 no acá no tiene mucho sentido tengo que usar pero en el caso el exponente la división por defecto veo que long las números enteros porque no mostró nada a ver acá querían la potencia ok me salió un mensajito a ver sorry sí sí nos muestra miren el long sí es más tiene mayores capacidades en ese sentido ya a ver más vamos a seguir probando el long en esta división sería un 0,2 la hermosa si el long se manifiesta a ver ejecutando ejecutando me parece que el long da valores pero enteros nada más a ver si cambiamos a un doble estamos probando tipo de variables ahora sí haciendo calcíficas de ellos y viendo quién se manifiestan cuándo el doble sí sí lo acepta correcto entonces reto alimentando ¿no? ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? se va leyendo el último resultado ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a poner acá resultado igual 1 barra invertida no es división es barra invertida ¿cómo se genera barra invertida? acá vamos a poner justamente 1 es residuo de la división y esto tiene un nombrecito que se fue el de la 20 ahorita ahora me acuerdo ok vamos a poner acá comentario división invertida si no me equivoco se llama yo a ver un instante voy a verificar acá en la ppt justamente el nombre de este operador ah justamente eso es lo que ahora vamos a realizar yo me estoy adelantando un poquito más bien no se preocupa ahora lo vamos a ver el nombrecito que lleva ello es justamente división entera perdón división entera ese es el nombrecito que conlleva ok fue el nombrecito al 92 ok voy a digitar acá voy a justamente dejar esto bien claro división entera se realiza con el signo acá pongo justamente un par de guiones al más 92 lo que hace ¿no? entre comillas simples bueno comillas dobles lo que es la perdón la barra invertida me confundí ok al 92 listo entonces vamos a ver que hace esto ¿no? listo el resultado ahí está el comentario y vamos a visualizar tenemos 5 y 10 ven veamos y vamos a hacer la deducción ok lo que nos da justamente la división entera es el valor en este caso entero de una división ¿te dan cuenta? vamos a cambiar de valores ok voy a ponerle que sea por ejemplo a ver 2 entre 10 igualmente va a dar 0 y qué tal si ponemos así 20 entre 7 iniciar nos va a dar a ver 2 ¿sí? nos da la parte entera de la división no el decimal de la S a ver 2 entre 6 3 nos daría veamos a ver sí correcto conforme eso es lo que nos da entonces división entera se realiza con el signo tal nos da o simplemente directo ¿no? da como resultado la la parte entera de la división ok esto lo voy a poner en una siguiente línea con respectivos comentarios está un poco más abajo ya está aclarado y explicado ¿para qué sirve esto? ok puedo con el siguiente que se llama justamente residuo residuo usa el operador bueno ok igualmente seguimos con la operación resultado es igual al número 1 mod número 2 bien ya está así tienen que estar sin ningún error por ningún lado ejecutamos y vamos a ver a ver cuáles eran los números ok claro porque miren 3 por 6 18 18 20 18 cuando queda 2 ese es el residuo cumple el principio el criterio correcto muy bien por si las dudas guardo todo cierra esta parte y volvemos a nuestro ppt a seguir viendo más casos bien continuamos entonces con la ppt vamos a ver los siguientes ejercicios a ver habíamos visto los operadores completamos el mensaje damos el resultado que justamente como les explicaba nos da el último resultado y si queríamos en este caso ejecutar teníamos que primero cancelar dar una pausa ok o finalizar digamos así o detener en este caso la ejecución y ahora sí podríamos modificar comentar y verificar cada uno de ellos como lo he estado explicando en la sesión de clases ok verificar cerrar el formulario porque es algo que va a aparecer siempre tómalo en cuenta y así bueno de ahí hemos hecho justamente lo que es la división entera ok ah falta explicar esto de acá que podemos sobreescribir tomando valores y operadores ok eso voy a explicar hay dos maneras de hacer esto acá bien entonces vamos a la parte práctica a explicar esto de los valores que podemos sobreescribir de varias maneras bien estando en el visual base entonces vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos a comentar lo que hemos visto desde el momento o el comentario del caso y vamos a hacer lo siguiente ok vamos a sobreescribir resultado es igual a a ver que sea igual a la variable 1 se llama 1 bien vamos a ver cuánto nos da por efecto cuál es el valor que toma el resultado siendo solamente la variable 1 voy a tomar el mismo valor de la variable 1 a ver hasta que se demora un poco en copilar la información justamente es el procedimiento ¿no? de leer interpretar y mostrarte el resultado se llama copilación y es lo que hace internet bueno nos dice que el valor de la primera variable es 20 a ver sí correcto es 20 pero qué tal si esa variable 20 queremos hacer algo le queremos sumar un 5 o no sé cualquier número resultado es igual a resultado que es 20 ¿no? más 5 ok que equivale a ponernos un 1 más 5 ¿vale? pero lo queremos sobreescribir ejecutamos con F5 esperamos nuevamente que inicie y nos da 25 enter ok cerramos el formulario y ¿qué hacemos después de ello? bueno ¿qué tal si hacemos lo siguiente? miren vamos a comentar ambos casos y hacemos lo siguiente acá le vamos a llamar un comentario ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? incrementar valores o sobreescribiendo en la variable bueno bueno variable o variables como ustedes pueden hacer ello bien nuevamente entonces vamos al resultado resultado más ¿qué hace este procedimiento? va a tomar resultado ¿de acuerdo? error y que ahora queda un comentario es igual que resultado digamos cuando el resultado a lo que inicialmente va a tomar resultado ¿no? y le va a sumar eso equivaldría a decir resultado es igual a resultado más 5 ¿ok? ¿resultado cuánto vale al iniciar? pues no tiene un valor así que es 0 pero si le suma 5 ¿cuánto valdría el resultado únicamente? pues 5 porque el resultado no vale nada ¿sí? el resultado simplemente no vale nada vamos a comprobarlo voy a comentar esto antes de ejecutarlo vamos a imprimir el resultado así a secas ¿cuánto vale? sin hacer ninguna operación sin una alteración de código vale 0 no tiene ningún valor está nulo y si a ese resultado esto equivale a esto el resultado es igual al resultado más 5 en pocas palabras voy a poner acá ¿no? es decir el resultado es igual a 0 más 5 ¿vale? ¿cuánto dar? esto equivale a 5 ¿no? bueno vamos a ver porque ya aparece 5 entonces ejecuto por el momento solo vale 5 ¿sí? vale 5 pero ¿qué tal si nosotros ya hemos iniciado el resultado con que el resultado tenga el valor de la primera variable ¿cuánto es la primera variable? 20 más 5 o más 15 para variar voy a ponerle 15 a todos ¿ok? para no repetir lo mismo es en este caso sería solamente 15 ¿no? pero ahora si lo inicias ¿ok? cambia todo ya no va a ser 15 ¿sí? bueno acá también va a variar muchas cosas entonces voy a hacer esto ¿ok? este es igual a a 15 queda ahí ups este lo voy a comentar y esto de aquí lo vuelvo a tomar lo voy a copiar esto de acá lo voy a comentar y acá nuevamente lo voy a pegar pero sin comentar ahora sí para no hacer una confusión con todo ¿no? nuevamente el resultado es igual a que al resultado más no puede a 5 ¿no? ¿de acuerdo? entonces ¿cuánto valía el resultado? por defecto vale 20 si le sumamos 5 ¿ahora cuánto valer con esto? el resto olvídate no pasa nada se ha comentado 25 vamos a ver si el resultado realmente vale 25 ¿ok? listo ahora vamos a ver con otro vamos a volver a comentarlo voy a poner aquí c sumó 5 al valor de resultado ¿ok? voy a poner algo parecido acá solamente el resultado pero ahora ya no que sume sino que la resta es 5 ¿ok? resultado menos igual 5 ¿ok? ahora que va a darnos el mensaje c resta 5 al valor de resultado ¿se dan cuenta que esta es una manera mucho más sencilla? bien entonces sería 15 ¿no? vamos a ver si es cierto eso es 15 ¿se dan cuenta? y ¿qué tal si ahora multiplicamos? sí vamos a ver cada casuística para que puedan ver que todo se puede realizar resultado es multiplicado ya sabes que el resultado para iniciar está valiendo este valor si no les parece no hay ningún problema voy a ponerle 10 ¿ok? ya 10 por 5 ahora vamos a poner el comentario respectivo ¿no? ahora sí voy a poder escribir a la misma altura creo que los comentarios estén en la misma altura ¿ok? listo ahora sí me parece más formal ello ponerle aquí el comentario se multiplica el valor del resultado por 5 tomar en cuenta que se está multiplicando el valor actual ahora vale 10 quiero variar yo no quiero que tenga el valor de una variable sino que tenga un valor constante 10 por 5 es vamos a visualizar 50 ¿te dan cuenta? eso es lo que es si quieres puedes dividir todo lo que tú es ¿vale? ya vamos a completar comentar nuevamente el resultado división es igual es igual a 5 ¿está bien? esto acá igual vamos a comentar ¿eh? ¿eh? se divide el valor actual básicamente del resultado con 5 guardo ejecuto esperamos un momento y pues 10 entre 5 veamos ahí está 2 lo que nos da como resulta no se olviden siempre guarden lo que estén haciendo entonces bueno ahí está la segunda parte de lo que tiene que ver ellos ¿no? bueno continuamos con la ppt muy bien entonces una vez que hemos hecho esas operaciones ¿correcto? de poder sumar restar tomar el valor de la variable poderlo dividir tomar un valor poderlo multiplicar por por la otra variable también si queremos y así ¿no? podemos trabajar de muchas maneras diversas ok vamos a este punto interesantísimo que son justamente los arrays ok ok creamos igualmente un proyecto nuevo y todo ello creamos un mensaje especificamos el mensaje pero con una pequeña diferencia ahora sí vamos a ver una pequeña diferencia que ahora vamos a trabajar con consola ¿de acuerdo? para ver algo más diferente más novedoso en cierto aspecto podemos decir ya como que se orienta más un sistema de interactuar con ello ¿de acuerdo? y vamos con ello volvamos entonces al Visual Basic continuamos entonces en el Visual Basic vamos a cerrar vamos a cerrar deseas guardar bueno guarda lo que sea necesario este pues lo podemos ejecutar igualmente clic derecho agregar para trabajar todo en un mismo lugar que va a ser en este caso un módulo un módulo módulo esta módulo ok ok a ver yo quería trabajar en consola donde está la opción me da acá como módulo a ver voy a verificar es lo mismo me parece que no no así que voy a hacer lo siguiente el archivo ok proyecto visual windows ok formularios no formularios no vamos a buscar aplicaciones estas proyectos vacíos proyectos compartidos proyectos compartidos a ver a ver visual base formularios no a ver donde está la opción de consola aplicación de windows bibliotecas a ver todos los proyectos proyectos acá está pero en lo que es consola punto net core a ver esta me parece que es que acá ha cambiado un poquito windows aplicaciones acá está esto lo que iría aplicación de consola punto net frameworks ok esa opción voy a buscar siguiente el nombre que va a tener en este caso va a ser arrays ok arrays igualmente en el escritorio crear pero un momento que cree nuestro proyecto de listo ahora sí vamos a confirmar f5 iniciar ahí está esa es una consola vieron se abre y se cierra por default ya está entonces vamos a comenzar con msgbox a ver msgbox ok para el visual base ok primer detalle entre comillas porque es un texto entre comillas ahora sí visual base punto net bueno no hay necesidad del espacio guardar ejecutar y acá está el mensajito y ven que es nuestro código se cierra no bueno igual lo vamos a comentar y ahora sí para que no se cierre vamos a poner un console punto ray ok console.ray que lea f5 y ahí está que va a leer pues por el momento no voy a leer nada porque no hay absolutamente nada pero esta es la manifestación de trabajar en consola de acuerdo bueno quiere cerrar tu consola presiona una tecla bueno dos veces en este caso y ya está se cerró ok bien ya tenemos nuestra consola ahora sí vamos a ver los ejercicios que vamos a realizar aquí en este medio bien retomamos al ppt ya hemos hecho el mensajito probamos vimos que se cierra ponemos console black line ok igual saben que se va a cerrar porque falta el console no ok porque ponemos con serie red key porque queremos que lea un mensaje teclear para que aparezca un siguiente mensaje y un siguiente mensaje pero si tú quieres ya finalizar console de red ok miren aparece el mensaje dice hola y bueno queda ¿no? eso es para que se cierra por defecto también podemos declarar variables como estamos viendo acá ¿no? mi variable as string y la declaración ya no sería bueno en este caso puede ser la declaración de Lola después de la variable así que usas lo canjeas por la variable y la variable tiene el contexto y lo que te declara es la variable y al momento de mostrarte es la información que tiene la variable ¿no? que básicamente es lo mismo solo que da vuelta si te das cuenta bien acá está y queda ¿no? mostrar el mensaje en consola declaración de un array justamente es lo que vamos a ver ok entonces vamos a ver acá más cómodamente ¿no? cómo generar un array pero vamos primero con el primer ejemplo ahora estando en visual base vamos a hacerlo así este mensajito voy a borrar luego el caso vamos a declarar la variable de que diga por ejemplo nombre as string bueno string string gracias ok acá iniciamos la variable como nombre recordando lo que hemos hecho ¿no? entre comillas pongo mi nombre y acá ponemos justamente console punto badline de erlínea que va a leer ups la variable ¿no? directamente la variable nombre estamos ejecutamos esperamos un momento acá está ahí está muy pequeñito acá aparece mi nombre listo cerramos ello y lo comprobamos ¿no? y hacemos que lo podemos escribir o declarar de esta manera lo puedo declarar e iniciar de esta manera también si nos parece ok como ustedes deseen igualmente va a funcionar en ambos casos ok veamos aquí ahí está vemos genial tiene la opción como consola propiedades fuentes hago esto porque si no se vea vean la información ahí está y también podemos cambiar acá las propiedades de la consola algún color a ver vamos a buscar un color que ayude este azul a lo mejor ayuda a ver ¿qué pasó ahí? aplicar bueno no quiere cambiar no hay problema hay que se quede listo básicamente eso es lo que hacemos nosotros ¿no? ahora sí vamos con lo siguiente que va a ser el crear un array vamos a cerrar nuestro módulo 1 y de hecho a ver agregar un nuevo módulo vale entonces está bien no había ninguna necesidad de cerrar la entera con el módulo nada más trabajar correcto módulo nos faltaría solamente el submei ok tienes que crear acá su respectivo submei paréntesis a ver a ver submei y insub listo ahora sí ahora sí verifico esto está igual correcto ahora sí vamos con lo siguiente ¿no? vamos a crear una variable en una bin que sea ver la variable en nombres ok as string que se inicie entre comillas con un nombre coma otro nombre coma otro nombre coma otro nombre ok ups a ver ahí está listo inicio con cuatro nombres acá leje un espacio necesariamente ok entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es darle las variables respectivas de acuerdo pero hasta aquí hay un pequeño laxus un pequeño error ¿por qué? porque tenemos que hacer la respectiva declaración de las variables entonces vamos a comenzar con ello ok la declaración de la bueno de las variables o de la variable si es es una solamente de la variable listo ok ¿cómo comenzamos? primero en este caso la variable le hemos llamado nombres ok y tenemos que iniciar con paréntesis y aquí hacer algo más con sus respectivas llaves ok ahora si ven todo está ok con respecto a lo que hemos generado ya tenemos un array muy bien ahora si vamos a comenzar vamos a poner un console.pathline paréntesis ramos console.ray ¿no? guardamos ¿vale? hasta aquí no nos va a funcionar ¿de acuerdo? tenemos que declarar la variable ¿no? ¿cómo se llama la variable? en este caso nombres paréntesis paréntesis ¿de acuerdo? pero si vamos acá falta algo vamos a ejecutarlo de igual manera quiero enseñarles cómo trabaja un array y de qué manera ¿no? el error de compilación ¿no? desea continuar ejecutar la última versión generada correctamente bueno decimos que sí y aparece justamente lo primero que hemos hecho voy a cambiar la verdad creo que el azul no aporta casi nada y el tamaño también está muy exagerado ahí está mejor ya está entonces ¿qué pasó? lo mismo que hace rato mi derecho propiedades en arrays como se llama ello y que esté ejecutando el módulo 1 ¿no necesitamos módulo 1? no módulo 2 ok ahora sí lo dejamos al lado por si las dudas F5 y a ver qué pasó lo mismo nos vuelve a preguntar nos rechaza nos da el primero y todo ahí quedó con la acción ¿por qué no lee el 2? ok ¿por qué no lee el 2? por una razón muy sencilla ¿qué hace un array? un array es un conjunto de información de datos que están distribuidas entre filas y columnas ok por defecto necesitamos declarar cada uno de los arrays entonces ¿cómo trabaja ello? vamos a ver ello el orden sería 0 es para el nombre de bien es el orden del array coma 1 es para el orden ¿sí? del ángel aquí ya cambié el nombre ya ángel en la posición 3 que va con el número 2 y dice el número 2 que así se den los arrays va el siguiente nombre que es con entre comillas con buenas cosas ok y el número 3 que va el cuarto nombre que es José ok listo ahí está así funcionan los arrays ¿qué tenemos que hacer? primero el array ¿cuánto es de todo contener? 4 ¿verdad? no 1 2 3 4 sí pero ¿quién es el 4? el número 3 entonces corregir la array tiene 3 ok el array tiene 3 ok tu array ¿qué número quieres ver? a ver quiero ver a Luis ¿qué número es Luis? el número 2 ¿correcto? aún así el array está generando un pequeño error ¿sí? veamos por qué muy bien vamos al ppt hasta aquí está como tal hecho declaración tipo los datos referenciales la consola ok el array correspondiente ¿sí? que está entre sus paréntesis respectivos veamos ok esta es la variable que lo voy a guardar en un segmento de nuestra memoria RAM esta variable voy a guardar mi mundo esta variable del array que le digo voy a guardar en 3 lugares si queremos ver a la variable determinada tenemos que especificar ¿no? el orden que va todo el array es el conjunto que va a guardar la matriz que va a guardar justamente los valores comienzamos del 0 el 1, 2 total tiene 3 ok mi array queremos ver a este caso a Francisco está en el número 1 que va a ir justamente en el array indicado ¿correcto? ponemos el número 1 el array y veo que por defecto acá no era necesario declarar estaba confundiendo con el otro array que es bidimensional que ahora les voy a explicar ok ya está entonces ella sería la corrección del caso y así podemos seleccionar el número del array que queramos ¿no? correcto algo más que acá aporte ah que los arrays también los podemos declarar de manera personalizada ahora lo vemos bien volviendo en el visual entonces vamos a hacer unos pequeños arreglos ¿no? acá no era necesario declarar la cantidad de variables que tengamos solamente declarar directamente el nombre de variables que queremos en este caso es el nombre que está asignado F5 ejecutamos y acá está ¿no? nos va a mostrar ok acá me manda un pequeño error excepción no controlada el sistema indica fuera de los límites de la matriz lo que me dice aquí ah claro sabemos que este es un texto cada texto va entre comillas ¿sí? yo lo hice en el comentario pero no es la declaración bueno un pequeño laxus interruptus ok detengo ejecución vuelvo a ejecutar y ahora sí debe mandar al nombre solicitado ahí está correcto ahí está Luis que está en el número 200 raíz 0 1 2 así ¿no? si queremos ver el nombre del usuario que queramos o el valor que nosotros necesitemos solamente declaramos con un 0 ejecutamos nuevamente o sea si tiene un error con el botoncito de stop ¿sí? stop que tienes tu determinada matriz ok o tu array ¿correcto? bien entonces vamos a ver otra forma de declarar también lo que son arrays bien entonces si vemos acá tenemos el array la otra manera de declarar como hemos visto es de esta manera ¿no? poner mi array e inicia con 0 nombre array 1 el otro nombre array 2 y el siguiente no los arrays siempre van a comenzar desde 0 tienen esa característica ¿de acuerdo? declaras la variable que deseas y lo visualizas ¿no? puedes hacer la variable 1 la variable 0 que te muestre el nombre de acuerdo al orden que tú vas a tener ¿de acuerdo? puedes así tener las variables puedes declarar y volver a cambiar y mostrar el valor de acuerdo a la variable que tú has concebido o al dato que tú estás requeriendo de tus arrays ¿no? y así puedes ir trabajando tus arrays de esta manera ahora si tú quieres redimensionar tus arrays puede ser con red din array y ponerlo y especificas con red din preserve que solamente te muestre dos arrays el primero y el segundo y los otros queden anulados porque quieres una restricción desde tal punto a lo mejor ¿no? de igual manera lo puedes hacer de esta manera con el red din preserve y el array con la cantidad que tú quieres o a lo mejor tú quieres poner ya no que sean solamente dos tú quieres poner más puedes también generar con eso ¿ok? con esta restricción pero si tú pones más de la cuenta tú no puedes infligir porque tienes un límite de matriz por defecto ¿sí? eso es lo que tienes que tomar en cuenta puedes disminuir si deseas ¿ok? entonces vamos a ver en la parte práctica con ello bien entonces vamos con los arrays en este caso ¿ok? vamos a hacer el comentario del caso aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner un din nombres as me olvidaba de los estimados paréntesis ahora sí as string ok string y comenzamos ¿no? entonces vamos a declarar variable por variable en este caso sería nombres paréntesis comienza de la ubicación cero ¿quién va a tener el primer nombre? ¿no? siguiente ok ¿qué sería? ok nombres la posición 1 el nombre de la determinada variable nuevamente nombres la posición 2 la determinada variable y así vamos con las variables respectivas número 3 ok igual y el siguiente nombre que vamos a declarar listo a ver aquí hay una variable que me parece que me está dando un pequeño error vamos a ver por qué por qué razón ah ok aquí faltó declarar que son este caso a ver tenemos 0 1 2 y 3 3 variables ok ajá algo faltaba acá y de esta manera si declaramos la cantidad de variables que vamos a usar acá no porque es manera personalizada acá si tenemos que declarar la cantidad de variables que vamos a usar igualmente queremos la variable número 3 muy bien hay pequeños detalles que hay que tomar en cuenta para que ello funcione correctamente a ver ejecutamos esperamos un momento que lea que interprete el código de lo que vamos a hacer de acuerdo y de esa manera vamos a ver ahí está ahora si queremos hacer una cierta restricción ok vamos a poner el comentario restringir valores en las variables vamos a hacer lo siguiente ok ponemos ready ok y el término que vamos a usar va a ser este acá a ver creo preserve ok nuevamente el nombre de la matriz que sean solamente uno que guarde en realidad dos ok nada más y de aquí básicamente lo que vamos a hacer es bueno esta consola lo voy a comentar ok este es otro ejercicio solamente entonces console.brimeline el nombre de nuestra array y solo tenemos o uno o dos no olvidar acá para que esto lea console.brimeline ya está correcto guardamos ejecutamos entonces nos va a dar como el nombre ángel a ver ejecuta y ahí está igualmente como vimos si vamos a elegir a la array número 10 no va a permitir de ninguna manera porque las raíces no están tampoco le hicieron y sale un error ¿no? ¿dónde está? listo vamos a detener el array ¿qué tal si ponemos uno de los válidos que era el 3? era ahora ya hemos hecho una restricción y ve lo mismo no sale que está fuera del límite de la matriz ¿por qué razón? simplemente porque no pertenece a nuestra matriz de nuestros arrays ¿de acuerdo? entonces ya no va a visualizarse ya no se va a poder encontrar bien a continuación veamos tipos de datos que es lo que justamente hemos tratado en los ejercicios ¿no? el boolean o booleano permite true o false el byte solamente 255 caracteres el char de 0 a 65535 caracteres tomar en cuenta en tanto ellos son valores numéricos ellos son caracteres caracteres ¿qué quiere decir? básicamente letras números ¿no? por ejemplo hay 4 caracteres decimal tenemos acá 7 caracteres acá 16 2 espacio 3 esto tiene 5 8 caracteres ¿no? es básicamente cuántos datos tú puedes ingresar viendo signos símbolos espacios y ellos ¿no? depende del tipo de carácter que termina también la variable tenemos decimal que vemos que tiene una buena cantidad por eso que sí lo permitía ¿se acuerdan? cuando hicimos una potencia si nos permitía poner valores el doble también tiene una buena cantidad de datos que nos permite el íntegar más bien es más pequeño como vemos el long ni hablar este sí es súper mega gigante pero datos enteros y qué raro que no me daba ah vale es el detalle de datos enteros positivos negativos pero enteros no te permitía decimales el object cualquier tipo de versionemente variable tipo object ¿vale? el es byte igual cuando lo he visto esto equivale a la mitad del byte sí pues la mitad del byte súper más pequeñito el short es todo un dato tipo de dato numérico entero tomar en cuenta eso digo por si acaso alguien quiere guardar algún tipo de por ejemplo monedas costos precios y pues no te va a dar los decimales ¿no? el singlet igualmente el string el new integer por lo visto son datos enteros también el long esto también son datos el user definition ok y el short ¿vale? entonces acá tenemos en la descripción del video van a encontrar ustedes este manual igual que el ppt ok entonces vamos ahora con ejercicios con uno o varios ejercicios a realizar muy bien entonces acá vamos con un conjunto de ejercicios como les decía ejercicio propuesta ¿no? crear una aplicación consola que permite hallar la potencia de un número ok vamos con ello entonces vamos al visual agarramos nuestra array nuestro módulo 2 y creamos un nuevo módulo ok clic he hecho agregar módulo módulo agregar no se olviden que acá necesitamos el querido sub a ver sub main ¿no? ese nombrecito indispensable para que funcione a ver cerré la consola sub main paréntesis enter in sub listo ok entonces nos dice lo siguiente not in número 1 más íntegar pues quiero trabajar aún con datos enteros y lo podemos iniciar claro si desean que sea 10 está y esto lo vamos a elevar a un exponente ¿de acuerdo? bueno como todavía no tengo decidido quién será el exponente le ponemos din expo as también que sea un valor íntegro lo inicio luego con qué variable vamos a ponerle que sea algo que el usuario quiero que ponga ¿vale? entonces ponemos console. punto redline ok ingrese u número los puntos enter a ver aquí me mando un mensaje de error a ver ¿qué podría hacer? vamos a ver acá ok console punto redline ajá eso es lo que quiero que me confundí no era redline era redline no promise aquí está igual me mandan un mensajito de error eso es lo que me llama la atención ¿por qué el mensaje de error? pues porque todavía no la mayoría está iniciada ajá insisto me quedo con el redline no sé qué era ello pero no hay un mensaje de error vamos a ver por qué podría ser ok console redline ok antes de ello vamos a hacer la operación ok que sea sería también declarar la variable está olvidando de ello din resultado vamos a ver resultado otra vez as íntegar ahora sí ponemos acá resultado es igual a la variable num1 elevado al exponente lo que quería el usuario inexpo listo este es el console parece extraño que no dé ok console brightline ok console punto red ok brightline resultado ok ahora quiero deducir por qué esto le mando un error a ver vamos a verificar está ok sí hay un error marcado vamos a ver por qué podría ser ese error ya ok no ejecutó vamos a ver por qué el error listo entonces la razón de este pequeño error se debe a lo siguiente vamos a corregir acá ok ya acá necesitamos justamente un console punto a ver brightline paréntesis con la información sí qué va a pasar en este caso el console de brightline básicamente lo que va a hacer es solicitar la información que el usuario desea ok exacto y ello recién va a pedir o va a escribir la información que tú ingresaste ok este es un mensaje y lo que tú ingreses lo va a leer y lo agarrar en tu variable y recién le va a dar uso a la variable y efectivamente va a generar esto miren vamos a hacer esto ingrese un número o ingrese un valor ya un exponente suena mejor un exponente ok vamos a repetir lo mismo acá para que esto quede genial console punto brightline ahora sí no ingrese ok otra vez error de novato conmigo las comillas voy a poner las comillas y sale todo rojo porque me faltó cerrar las comillas cerrar las comillas acá también va a decir que sea formal lo voy a poner en ok así se ve más formal todo bien listo acá sí puede ser ingrese un número bueno voy a ponerlo de igual manera no se vea desordenadamente ok listo muy bien ingrese un número eso de lo guardar en 1 es igual a que a lo que tú has ingresado entonces console.readline va a leer la línea de tu información y lo va a almacenar ahí luego de ello va a decir console.readline ingrese un exponente tú pones entonces tú decías qué número se va a poner aquí y va a dar el resultado entonces acá podríamos hacer lo siguiente entre comillas la la raíz cierro comillas y vamos a concatenar en este caso ok ampersand la raíz eso está en expo la raíz en el número ampersand la raíz en el número comillas de así sigue pues todo esto apretado la raíz de vamos a poner la raíz cuadrada de el número en este caso quién sería el número vamos a poner por acá el número está en la variable en un uno ok nuevamente hay que concatenar aquí arduamente es sorry acá el espacio los puntos espacio espacio y el respectivo resultado no importa los espacios que dejes los necesarios estaría bien listo ahora sí f5 y vamos a comprobar ello listo había que corregir unas cositas los códigos había confundido a ver estaba procesando a ver creo que no presione bien el f5 bien a esperar ahora sí nos dice no esto pasa porque está en la consola anterior ok en el módulo anterior hay que actualizar otro detalle vamos a actualizar ahora sí muy bien vamos a ir a nuestro módulo ahora sí vamos con fe ejecutamos y nos va a tener que preguntar ingrese un número 25 ingrese un exponente que sea 25 al cuadrado a ver interesante la raíz cuadrada de 25 es 625 interesante a ver qué tal otra vez voy a poner 15 cuál es su raíz júbica la raíz júbica de 15 es 3375 ahora sí hemos organizado hemos creado nuestro primer ejercicio modelo para poder realizar bien continuamos entonces con el siguiente ejercicio voy a cerrar este módulo ok dejo esto disponible para poder cambiar los módulos que vamos a trabajar agregar agregar módulo ok agregar ya está listo vamos a cambiar que nuestra array lean nuestro módulo módulo 4 ah vale mire otro detalle interesante ¿por qué no lo reconoce el módulo 4? ustedes podrían decir que no lo guardo bien lo vamos a guardar ¿de acuerdo? y por si las dudas al juego de teclas guardar todo volvemos a ver observamos y módulo 4 no aparece ¿se da cuenta? ¿por qué no aparece tu módulo? porque falta algo interesante ¿quién? el estimado sub sub no sub sub mail si él está presente y lo guardas si acaso ahora mira que tu módulo se manifiesta ok este es otro detalle también le quería comentar ¿de acuerdo? cero referencias que se refiere con cero referencias vamos a continuar a ver siguiente ejercicio que nos toca vamos a ver entonces ingresa un número y visualiza su mitad bueno más sencillo creo ¿no? ya tenemos din no as integral o el valor que tú desees ok ¿cuál me tenemos que poner acá? console. brightline algo que nos permita ¿no? a ver ingrese un número ups que me confundí un número entre cero y doscientos cincuenta y cinco como que sea un valor para un IP ¿no? y esto luego ponemos no se preocupen solo se va a poner en minúscula console. redline ya está todo ok ahora necesitamos declarar quién va a dar la mitad ¿no? din ya me voy a pues mitad ¿no? que es lo que va a hacer as integral de preferencia las variables declaran en minúscula no tienen ningún problema este minúscula es la mayúscula no del propio igual funciona ok espacio para ser ordenados mitad es igual ¿a quién? a null entre dos ok listo entonces vamos a darle console. en este caso queremos que se visualice perline ok vamos a poner la de mayúscula la mitad de espacio espacio de null ok otra vez ampersand para juntar es mucho espacio por aquí es espacio para tener todo mezclado ampersand con su respectivo espacio es la variable limitada y finalizamos con console. redline paréntesis y queda a ver algún error todo bien parece que está todo ok vamos a dar un f5 esperamos un momentito que se lo piense y nos debe dar la invitación ingrese perdón me comí la dice ingreses bien a ver que se hace ok la mitad de 100 hasta ahí todo ok aquí se me confundí en el mensajito pero bueno pequeño arreglo secundario listo y ya saben por qué ejecuto porque ya estaba previamente configurado muy bien vamos a guardar todo cerramos y vamos con otro anti clic agregar a ver me confundí módulo agregar y para que no nos dé el mismo el mismo main le di el espacio donde no debía ahí está sub main preferencia este minúscula perdón ahora sí el array va a reconocer al número 5 excelente vamos a hablar de qué trata de qué trata el número 5 aquí me gusta hacer ordenado no dejar espacios innecesarios vamos a ver de qué va el 5 ingresar un número y visualizar su cubo bien entonces vamos con ello algo similar al anterior ¿no? din ponerle valor as string tiene sentido que sea string si no tiene que ser íntegra bueno por el momento trabajando a full valores enteros ahora va a ser din el cubo as íntegra el dato la ejecución el resultado ¿no? que vamos a poner igualmente el resultado as íntegra ¿ok? as íntegra ok vamos a comenzar console punto add like igual la formalidad del caso ¿no? ingrese por aquí también ingrese un número nada más ok comenzamos con la variable valor es igual a console punto red line que lea lo que está escrito en la determinada línea ok y bueno para utilizar el tiempo copiamos y pega ok sabemos que esta es la misma estructura vamos a cambiar a cubo ingrese un número vale que sea lo mismo no va a cambiar en nada ahora si vamos con el console punto red line que nos diga lo siguiente ¿no? ups esto sale porque faltó comillas el que no tiene sentido declarar cubo si el cubo ya está fijo que casi me confundí que argumento voy a poner si no diría la raíz mejor ¿no? bueno el cubo de ahora si ampersand valor ampersand es dos puntos ampersand resultado ¿no? ya está acá solamente en cubo hay que declarar su valor que es 3 listo creo que todo está ok el array sin las dudas a verificar está con el módulo 5 excelente ejecutamos y veamos voy a pedir un número ingresar es un número que sea 15 ups faltó algo console punto red algo me falta ahora si debe estar todo completo eres un número 15 el cubo de 15 es 0 vamos a ver que pasa ahí aclararon intencionalmente me había olvidado hacer la operación y tan fue intencional que ni me acordé al final la operación si debe operación que resultado te va a dar ¿no? es lógico bueno ahora si valor elevado ups ups ahora si elevado acento circunflexo es lo que tenemos aquí a cubo aunque sea ni necesaria haber escrito esto en verdad hubiera sido más práctico hacer esto declaro esto claro claro no comento mando el 3 de frente y asunto arreglado ¿no? ahora si vale se me ocurrió dejar esta parte de ejemplo para después yo mismo me olvidé listo ahora si vemos puede ser de esta manera lo voy a comentar acá ¿vale? y voy a poner de otra manera que también a ver de otra manera que también pensaba explicarles que es esto ¿no? resultado es igual a valor elevado a cubo no se preocupe cubo estaba deshabilitado lo vuelvo a habilitar ya está y ejecutamos igualmente va a funcionar ejecuta a ver ajá a ver parece que algo me confundí que está aquí ley ley y no manda esto ¿por qué? a ver resultado cubo es igual a 3 el resultado es igual a valor por cubo claro ahora si vale que raro si me demoro más del tiempo que esperaba 15 es igual ejecuta otra vez ahora si vale eso debería correr así de manera al instante corre listo bien entonces hasta aquí con este ejercicio damos fin a nuestra sesión de clases del día de hoy gracias a todos por su atención en la siguiente sesión de clases vamos a continuar con más ejercicios propuestos que tenemos vamos a pensar en el segundo